¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en el sexto, en la sexta canción, tu bajo vientre con el mío, llegaron al momento perfecto de ubicación y la nena se da cuenta. Y ella me dice, pero ten cuidado que yo te está molestando algo, molestando. ¿Te está molestando es no tenérselo adentro? ¡Claro! Luis probó el yagé, ¿no? Luis, como con la intención de un cambio. Si me da el camello allá grabando el asco más de allá. Mi perro. Mi perro es un frutiño. Mi frutiño. Mi vitamina A. C, B3, B5, B9. ¿Qué está saludable? ¿Saludable? ¡Uy, qué propaganda tan hibibuta está haciendo esa mona! Esto es mejor que el yagé. Eso lo hace cagar más que el yagé. ¿Tú quieres irnos? Tú me preguntaste por el yagé. Sí, pero es que ya no estoy... Lo que pasa es que me decepcionó al raíz de Rafa porque Rafa ahora está sobrio, ya no fuma hierba. Y era un cambio que él no quería. Él fue a cambiar otra cosa y el yagé le cambió algo que a lo mejor necesitaba, pero no quería. Entonces me da miedo que el yagé me diga, ¿a usted no le gusta el cine? Y yo me convenzo. Por el año 96, cuando yo era el administrador de Rayuela, que era un bar que ya no existe, conocí a un taita, se llama Orlando Gaitán. ¿Es el nombre todo citadino? Sí, ojalá. Sí, ojalá. Todos quisieron llamar Flor del Campo, Toro Negro. ¿Bazuquito también probarías? Pero bueno, yo probaría el bazook porque yo sé que digamos, yo sé que ustedes no me van a dejar meter, ¿sí lo entiendes? ¿Qué? Pero es que eso no entiendes. O al otro día. ¿Qué es algo más? ¿Qué van a dejar meter? ¿Esto, señor? Está barriga. Estoy gordo, me cortaba. Estaba gordo, sí, mi puta. Sí, porque yo, Oscar, yo... Ah, bueno, es que tengo, no tengo. No tiene ni siquiera chin, yo no tengo chin. ¡No! ¡No! Yo no me veo, aún no me veo gordo, ¿cierto? Yo sí he sentido la engordada, porque lo que digo, en el cinturón de los jeans, que me tengo que comprar jeans este cinturón. ¿Y qué va a hacer con esos jeans? Dáselos a Demir. A Demir los vendí. A Demir los vendí. A Demir los vendí a Demir. ¿Ese marica usa Kenzo? Sí, estoy gordo, pues es que no, bueno, tú eres cinturón para mostrarle. ¡Gordo! ¡Ja, ja, 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 ja! Y dale a Clark. Oye, yo creo que ese truquito de intentar llamarle gordo al Sánchez no creo que le funcione. El gordo original aquí es el Murillo lisito, ¿eh? De los originales. Oye, el yagé este o yaqué, eso es ayahuasca, ¿no? O algo parecido, no, no lo sé, pero a mi imagen creo recordar que era algo de eso, ¿no? la ayahuasca o algo parecido a la ayahuasca, ¿no? Toda la gente que Con Ánimo de Ofender no tiene cuentas de redes sociales por el canal, porque es que hay muchas cuentas que están como usando el nombre Con Ánimo de Ofender para vender maricadas. Sí, como arroba zona. Las cuentas de Con Ánimo de Ofender son de fans. La única cuenta oficial de Con Ánimo de Ofender es YouTube, ¿ya? Yo pensé que había una oficial de ustedes. No, no. Porque el logo azul. Y ese hijo de puta está lucrando y hay que buscarlo. El hijo de puta del Díaz manda fotos de la verga con la cara de él. No, eso es mentira. No, usted no puede mostrar la cara, güey. No, porque si usted muestra la verga, pueden mostrar ese video y usted puede decir, no, esa no es mi verga. A menos de que su verga tenga algo que hijo de puta sea único. Aquí, ¿quién tiene la verga fácil de identificar? Y usted diga, es que no, ahí digamos una foto del gordo. Tiene que la verga tener un carácter. La verga tiene que tener un saco. La verga tiene que tener... La verga del barril de cicatrices así, pero... No, güey, mire que no. De quilombos. La verga tiene que tener desayunos. Uy, uy, uy. La verga del barril. La tiene usted entre la boca. ¿Qué tiene su verga que no tiene otra persona? Mi verga promociona maricadas. No hace nada de anuncios, pero así. Hoggies. Durex. Durex, durex. No, ahí toca la foto... Sí, claro. ¿Fondo azul? ¿Fondo azul? ¿Fondo azul? ¿Fondo azul? ¿Fondo azul? ¿Fondo azul 3x4? ¿Fondo azul 3x4? ¿Fondo azul 3x4? Con corbata. ¿Qué son más feas? ¿Las huevas o la verga? Las huevas. ¿Las huevas más feas? Es que están muy arrugadas, ¿no? ¿Por qué se van a arrugar las huevas? Porque están al lado del culo, pues claro. Todo el día están... ¿Qué va a hacer usted el 22 de febrero? Oiga, muy pa' Popayán. Uy, qué chimba. Se llama Popayán. Chimba, ¿no? Vamos a ir a Popayán el... 22 de febrero. El Popayán el 22 de febrero es Gabriel Murillo y yo. El show se llama Cascis Deli. El mago es el host. Va a hostear el mago. El mago rey. Y va a ser en el teatro. Yo no sé nada. Haga la publicidad y no tengo ni idea. Yurajim, ¿dónde va a estar el 15 de febrero? Con el señor Gabriel Murillo y el señor Camilo Sánchez haciendo mi show. Lo amenazaron por chistosito en el auditorio de Boom. Por favor, lleguen. 15 de febrero. Chao. Picos. Ibagué. Ibagué, hermano. Hoy lo vi a Lucho como una vieja... Le buscó, eh. Lucho iba pasando y la verdad hizo como... Ay. No, la pelada me hizo como... Ay, ay, hola. A mí nunca me han hecho eso. ¿No? No. ¿Dónde está Lucho? ¿Dónde está Lucho? Esto es de él. ¿Cuál es la sección más exitosa de malditos vecinos? Cuando se acaba. ¿Fumo porro? No fumen mucho porque no se les para. ¿Usted le ha pasado a ir a... ¿Qué? Que no se le pare por estar muy trabado. Pues ya no fumo, marica. ¿Pero cuando fumaba? No, culé. Tampoco. ¿Cuánto fue la última vez que lo metió? No sé. Voy a pensar. Esperen, hago una llamada. Ay, no, no. No, no, no. ¿Alo, la red? No. ¿Para qué? ¡Ay! O la red este. Ni el Carlos Vargas. Este tampoco sé quién es. Así que si me lo dejáis en los comentarios, os lo agradezco. De curazao. Tengo hartos chistes de gays. No dije ninguno. Creo que los voy a borrar de ahora en adelante. Me voy a meter al camino comercial de la comedia. Sí. Voy a hacer la comedia que hacen ustedes. Sí. Chao, chao, güey. Oigan así, ahí va el viento siendo. Bueno, ¿no crees que al cambiar el estilo, digamos que muchos fans de pronto, que ya saben que les gusta su estilo, pueda perderlos, marica? Pero es que Ibra tampoco ha dicho tu vaca. ¿Y a su estilo? Sí. O sea, papi, o sea, también las orejas de papi. Pero igual yo creo que tu pleito era con Marín, más que con la policía. Mi pleito fue con Iván, porque a mí no me pareció bien lo que el man hizo. O sea, a mí me parece que el man estaba llorando, paró de llorar y alguien le dijo, grábese. Y el man con los ojitos rojos grabó el video. Y luego yo me desperté y con risa en mi corazón. Los ojitos rojos. Pues es que la verdad, yo me enteré del atentado con el video de Iván. ¿Usted seguía mal? Sí. Pacho, ¿hace cuánto no se hace un capítulo usted, hermano? Soy inexplotable. ¡Cajo se produjo! ¡Ay, esto va a estar genial! Bueno, vamos a hacer el capítulo. El viaje me dijo básicamente que hay que buscar la calma. Ven a interrumpirlos. Tengo una foto con ustedes porque soy de Guatemala. ¡Uuuh! Una casquibana salvaje apareció. Oye, se confirma que el viaje era droga, ¿no? Yo no sé si era ayahuasca o lo que sea, pero bueno, es eso, ¿no? ¡Uy, uy, 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 lo que se viene! ¿Vienes de Guatemala? Sí, también. Somos hermanas. ¡Qué rico! Miren cómo Troy McClure ya la enganchó. Troy McClure ya la tiene. ¿Quieres ser la primera mamá de Kennedy? A mí ya me da vergüenza porque vinieron como con los novios. ¿Con quién vinieron? Solas. ¡Ah, no! Tómenos la foto que vamos a mostrar a nuestros hijos, por favor. Pero eso ya lo hemos usado muchas veces. ¡Cállame, Pacho! ¡Pacho! 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 Viajamos hoy desde Neiva, solo para venir a verlos. Estamos haciendo un voluntariado. La fundación se llama Azo Animales. ¿Azo Animales apenas? ¡Puro Tauro! No sé si conozcan ese animal. Es un animal que culea de cinco y media a la mañana a once y media a la noche. No, no, no. No sé si viene esa imagen mía, chicas. ¿Qué van a subir? Porque todavía no son las dos y media. O sea, estos son guatemaltecas. ¿Y cómo se enteraron de nosotros? ¿De Colombia? ¡De Neiva! Ninguna escritora ha escrito una novela sobre Neiva. Si una novela nunca va a empezar, ¿recuerdo cuando en Neiva? Los vi en Facebook en Guatemala. ¿Quién es en Neiva? ¿Entendiste? ¿Entendiste como todas las palabras esas de calle que decimos nosotros? Algunas no. ¿Cuál no? ¿Haz una pregunta en este momento para solucionar? Ah, sí, sí. Este es el defensor del televidente. Usted pregunte que... Sí, marica chimba. Recocheros. Cochar en México es culiar. Y recochar en México... Es lo que le pasó en la red a este. ¡Se lo recochar! ¡Se lo recochar! ¡Se lo recochar! ¡Se lo recochar! ¿Y ya te lo explicaron? Ya. ¡Ah, bueno! Entonces, ¿qué necesitas? Vamos a recochar aquí un poquito. Astrid, ¿qué pasa si conoces hoy al hombre de tu vida? ¿Te vas a Guatemala a recoger tu vida y tal, el normal, o quieres ser la primera dama de Kennedy? Imagínate tú la primera dama de Kennedy, haciendo el saque de honor en el campeonato de micro de Paraguay. ¿Tú quisieras ser, digamos, princesa en Kennedy? ¿O quisiera ser la otra primera dama de Kennedy? ¡No! ¡Qué peor! ¡No, oye, pero te usa aquello chimba también! ¿Tú qué estudias lo mismo que tu hermana? Odontología. Odontología? Sí. ¿Le das un espacio a tu hermanita, por favor? ¿Y en Guatemala hay más personas que vean esto, o solo ustedes en su familia? Sí tengo algunos amigos que lo han hecho. ¿Popularízale? Obvio. ¿Ya han escuchado malditos vecinos? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Tío, qué máquina es el Lucho, ¿eh? A mí siempre me encanta cuando sale y me gustaría que tuviera proyectos así, ¿no? Como Culotauro tiene, lo ve por la ventana, los Camilos tienen en los Cicreos y tal. Me gustaría también ver a Lucho más en algún formato, ¿no? Yo creo que tiene mucho potencial. ¡Ahhh! 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 ¡Oh! Marico se es en severo poder en las grandes manos. Un espectramos y lo están desperdiciando haciendo una novela! Le llené en Chile y gracias a que le le dije gusten un flyer de ahora, un festival. Primero hay que decir leyenda en Colombia y luego… ¿Ya lo son? ¿Todos no? ¿Todo? ¡¡Camilo Pardo! Por eso, entonces ¿cómo nos volvemos a los internacionales? Sí, es muy rico que en Chile le gusten, pero ¿cómo hacemos? ¡Tienen que ir a mi taller! ¡Ah! Estamos criticando a Quevedo A toda esa gente porque se vuelven super estrellas La gente me escribe todo el tiempo Venga Gabriel no me contestó Este man tiene más de 300 mil seguidores ¿Cómo le va a contestar a toda la gente? Usted ni tiene ese luco Usted dice que tenemos que ser internacionales y tal Y que por eso tenemos que abandonar las colombianadas Claro pero ustedes ya están Ustedes ya están rankeados Ya están en el nivel de que se pongan en otros contextos de chistes Pero sigue siendo el chiste No que a Omaira Marica El chavo nunca renunció a ser mexicano Pero fueron tan buenos que todo el mundo lo entendía Que yo entendía así de chiquito que agua fresca se da como un frutillo Frutillo El chavo fue tan bueno que nunca renunció a ser mexicanos Pero aún así los entendieron desde México hasta la Patagonia Y en España también los entendieron Siendo mexicanos No, no, en España habla en español Oh, I'm sorry, I don't speak Spanish Hay muchos temas de aquí que hablan y que me incomodan Y cuando se habla un tema así yo me alejo Porque no quiero hablar de eso O trato de... Yo me alejo tanto que voy para Uruguay La premisa de esta conversación era que uno no puede controlar ciertas cosas Brian, Brian, el poliamor es putero Ahora tío estaba desviando el tema Ey, me gustaría saber vuestra opinión Que a ver si compartirle el punto de vista de Brian o no Porque, hombre, a mí sí que me da la impresión de que el contenido de Kado ha ido cambiando Desde que empecé yo a verlo por lo menos Pero no creo que haya sido una involución A mí me parece que ha ido cambiando Sí que a veces he comentado aquí que cuando hay mucha gente no me gusta y tal Pero en cuanto a lo que es el contenido no me parece el cambio tan tan... No me parece que se haya convertido en una novela como dice Brian Pero me gustaría ver vuestra opinión Porque lo habéis visto con el contexto Y además habéis visto lo que se ha convertido Kado en el futuro Que eso yo aún no lo he visto Entonces, ¿estáis de acuerdo con él o no? Si me lo dejáis en los comentarios os lo agradezco Y si aprovecháis y os suscribís al canal ya Hacéis feliz, ¡a mí! A mí una vez alguien muy inteligente y muy crespo me dijo Pero usted ha llorado a los demás, pero no le tienen que lograr estar bien usted Yo no puedo pelear contra mí Tengo no sonido Propóngalos si me apetece temas ¿Usted quiere que hablemos de Álvaro Uribe Vélez? Pues llegue acá y proponga el tema Y lo hablamos y ya Con la cámara apagada yo sí Porque aquí se iba a hablar de este vergas Me tocó hablar de esto Yo no quería llegar a este punto Kado Usted lo pidió, míreme la cara Usted lo pidió Usted también traigan a El Muerto ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Justamente lo que les pasa de manera personal a cada uno de ustedes ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es malo que esto fuera una novela, no? Así de mira, maldito aliciado La verdad es que ahí Gabriela acaba de dar una clase de comedia un poco, también de stand-up a todos, a todos los que estamos viendo el vídeo Cuando Camilo hacía el chiste de la pobreza le estaba doliendo Sí hay una sesión de Con Ánimo a Ofender Pero las personas que están en esa grabación son Franco, Gabriel Murillo, Camilo Sánchez Esa noche va a ser muy misógina, pero tiene la derrima Sí me entiende gente, no es por diferenciarlos, sino porque hay días donde las grabaciones marica tienen un montón de caras huevón ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una rosca? ¿Que nadie más entre? No es... no... Sí, me gusta eso, el monotolio El monotolio Me gusta de ok En verdad estaba contigo Ok, de tu conciencia Bueno, vamos por el siguiente, aquí no se para, capítulo 80, vamos allá Bueno, ahora sí que sí, vamos allá, con Ánimo de Ofender, capítulo número 80 Hablemos Vamos a darle ¿Qué tiene su vicio ahí con el alcohol, no? ¿Qué más vicios tiene? Lígalo, profe No, yo tengo una época en que fui muy adicto a las apuestas Lo máximo que perdí en una noche fueron 26 millones de pesos ¡Uy, puta! Profe, ¿y en toda su vida usted cuánto cree que ha perdido? Yo tengo la cuenta En total, en total, la verdad Uy, güey, espérese Eso va a oler Uy, güey, güey, yo quiero mostrar Yo les digo, pero con un compromiso Que yo les voy a contar que yo ya me retiré del juego Porque eso me trajo... eso me acabó la vida Y nosotros estamos empezando Otra cosa, otra cosa Anote la cifra en un papelito, güey Voy a anotar lo que perdí en la vida La noche que más ganó La noche que más gané Me gané No, no, eso puede ser otra apuesta Yo creo que perdió 300 370 millones de pesos Yo creo que usted perdió 340 palos Yo creo que perdió 500 palos Yo digo que perdió 1.200 millones ¿Y el ganador es? Con la cifra exacta El mago Uy, marica 1.200 millones de pesos Uy, el mago lo hizo de nuevo La magia negra sí existe Sí existe Veala ahí enfrente O sea, las brujas Y todos esos chilenos Y todas brujas Sí existen Sí existen, perro En el ejército Yo vi una bruja, güey Pero sí existen ¿Qué pasó cuando la vio? No, yo me asusté Y me abajé la cabeza Pero es mentira Porque cuando usted ve una bruja Se le hincha la lengua Y no puede gritar ¿Dónde vio eso? Mi papá vio una bruja también Y él fue al ejército Y se casó con ella Iba con el dragón Y íbamos caminando Y cuando se escuchó Como alguien sorbía agua Yo me asusté Y me abajé a un higuiente Y dijo Ojo Y yo ¿Qué pasó? Hijo No va a mirar ¿Por qué sí existe la bruja? Yo lo siento Yo sé que es verdad Y además me ha contado Muchas historias De que él tenía un amigo Que cazaba a brujas Con el tío Entonces usted para cazar Una bruja tiene que botar mostaza Tiene que ponerle a contar granos Y entonces la bruja Está obligada a contar los granos Pero se tiene que decir No, no, no Ahí la bruja se queda Enbalado con chibuelos Tristeza la carita esa De chibuelos La bruja está obligada A contar los granos Pero se tiene que decir No, no, no Ahí la bruja se queda Enbalado con chibuelos Pobrecito chibuelos ahí Oye 1200 millones de pesos Nunca seré capaz De saber cuánto es En dólares o en euros Si me lo ponéis aquí En los comentarios Os lo agradezco de corazón Y también decir Oye Yo he escuchado No sé Al Sánchez No sé si en Twitch O en Fox News O incluso en Kado También que a él También tenía cierta adicción Por las apuestas ¿No? Por apostar en fútbol Creo Toda noche Casi se escuadra Otra vez La explicación lógico-racional Y todo en el universo Se mueve Usted está un sombrerito De ser un ser mitológico ¿Y cómo no van a existir? ¿Por qué no jugaba La rulleta, profe? Porque yo soy tan ansioso Que la rulleta Me parece un juego muy lento En cambio el Black Jack Es equivocado El Black Jack Es un pase, otro pase, otro pase Usted manda el millón En la casilla A la máxima Y hay un momento En que la ansiedad es tanta Que usted abre dos casillas Tres casillas Y aquí le dan par haces Abro doblo Aquí le dan once puntos Doblo Aquí le dan par siete Abro El cuatro Doblo Otro siete Lo abro Se va a pagiar Hoy fue La hostea más dura Que he tenido en la vida Por lo largo No, marica Por toda la gente Por las energías Por todo A mí no me gusta hostear open Porque es que son Veinte mal paridos Yo le hosteo bien hasta seis ¿Usted abriría una escuela de comedia? ¿Por qué? Porque yo creo que la comedia Usted no la puede enseñar Si no juegas Que era una noche más ¿Qué va a poder abrir? Rafa dice Que cuando usted tiene Un estatus alto Genera más risa Porque ahorita Chimo le dijo Un repate súper bueno Y no rieron ¿Por qué? Pero es que es puro timing Digamos, a mí A mí Brahim A veces me dice chistes Yo le cuento una rutina De Brahim mía Y Brahim me dice chistes Que son muy buenos Pero que son chistes Que solo nos puede decir Brahim Por el timing de él ¿Y el timing no se prende? Ojo Ojo con Gabriel Que ha dicho Que no va a abrir Una escuela de comedia Pero ya ha dado Un buen consejo En el capítulo anterior Y ahora aquí otro El Gabriel Murillo Sentando cátedra Y dando clases Aquí en Con ánimo de ofender Si usted quiere ser Muy bueno en algo Júntese con los mejores De eso ya Yo creo que el estatus Lo va a decir Si usted cerca Un comediante Que valga más ¿Cómo así? No valemos más o menos Chimo De hecho usted nos está Bajando el estatus Se supone que todo el pensamiento Es colectivo Cuando a usted Se le ocurre algo O piensa algo Se supone que alguien Al tiempo ya se le ocurrió Nosotros por ejemplo Ahorita debe haber un grupo En Japón Donde va a haber un colombiano Hay una teoría que dice Que hay ocho personas Que se presentan a usted Y en Harry Potter sale Igual Dicen que hay ocho gatos En el mundo Yo no sé Yo no sé Igual a mí Igual a mí Igual no Yo creo que no Han mandado resto de fotos De gente que es igualita a Davies Hay un man en una farmacia Es que por eso termina en ese Porque son hartos Sí señor Yo tengo un show en Ibagué Con el señor Ibrahim Salem Yo voy a abrir su show en Ibagué Porque ¿Es en Ibagué? Sí porque ¿Y puedo ir? Pues vamos El 15 de febrero El 15 de febrero En Ibagué Vamos a estar Boletasportuboleto.com El broco ¿De qué? Libra, Libra ¿De qué? De la vida De que su vida sea Uy la mía obviamente El mago El mago debe ser tenso Sí Esta gonorrea Es callado Tengo una historia de un primo Que el marica Él era garitero ¿Se comprende que es el garitero? Sí, sí El que hace la vigilancia Es el que está la garita Ay no es el Entonces no es el garitero Pero es el que El que le lleva Digamos que están los trabajadores Los raspachines ¿Sí? ¿Qué es un raspachino? En el Caguán Se movía la coca Y los raspachines Eran estos obreros Que se encargaban de Exacto Recolectar la hoja Que pesara la hoja Le pagaban Pagaban digamos A 200 pesos del kilo De hoja O sea era el trabajo de moda Digamos lo que era Era una chimba ¿Era una chimba? ¿Só la luz verde allá? Y es que lo iban a prohibir Entonces a veces A veces digamos El plante Plante es como Uy Maxi me tengo que explicar Todo El planta pues es Digamos el tajo No sé cómo se le llama Al cultivo Esa mierda El cultivo El garitero A veces cuando El planta queda muy lejos Digamos a Póngale una hora El garitero Era el que llevaba Entonces el marica me cuenta Que él iba con Con los portas Para los raspachines Y dice que le escuché un ruido Y volteó a mirar Y dice que vio un perrito Perrito chiquitico Y siguió Igual marica Y como a la tercera vez También volteó a mirar Marica Y el hijo de puta mismo perro Pero más grande Y dice que el marica Arranca con esos portas Marica Y dice que hasta que sale Como a un potrero Potrero sí ya Llegó tal Y el marica Uy pero a mi me pasó Una historia Marica Ay pero acabé Esta marica Para que Para que si la van a La van a cortar Tío a A Franco le cortan las historias Y a él le pide Que las termine Hermano Ya tiene que ser Una buena historia Que no sé cuántos Minutos lleva aquí Contando eso Y todavía no ha acabado Y quiere contar otra Más vale que sea graciosa Es que el man llegó Al plante Le dio el almuerzo Y ya Esperó hasta las 5 de la tarde Para devolverse Con los raspachines Porque no se iba a volver A la 1 de la tarde Y ya sale la historia Pero ve por qué Te voy a cortar la historia Porque no he hecho historia Ah ok Es que no rematan tampoco Todo Diego Explicó en dos minutos El proceso Que la fiscalía Se ha tratado de explicar En 20 años ¿Cuál fue la que le pasó a usted? ¿Qué hijo huía? Mi padrazo tenía una finquita Y tenía pues Unas maticas de coca Sí Ok Entonces no era mucho tampoco No, él tenía una finquita de café Su café Cultivaba el café Y él tenía una finquita Como a dos horas Del pueblo Y él como el miércoles Porque iba a fumigar el café Él iba a fumigar el café Porque con los insumos Debido a otro No sé cuáles son para el café No sé qué Pero para coca ¿Qué tipo? ¿Les ha dado esa parálisis del sueño? ¿Qué se le parada? ¿Sufre de eso? Yo sufro de apneas del sueño Y parálisis del sueño ¿Y por eso va con el pijama a todos lados? Claro Este man no puede ver Y tampoco puede dormir ¿Qué? ¿Natania, él sufre de apneas? Sí, la sufrí por un tiempo Y la parálisis del sueño Aunque por paranormal Que quiera sonar Eso Es un proceso del organismo Si le das poca carne al cuerpo Por eso salió marica No sé, pero uno también No, yo me tira un buen cuento Para jarparse Y la verdad Para del pendant Para que la gente entienda A la Tania Elén Gober Harrison Pero deje claro que es gay ¿Pero cunea o qué? Un besito La... La Daniela Pero Fresquilla es el único que no se le da a comer No ¿Usted cree las brujas? Sí, las creo. Resulta que en mi casa hay una clara boya y está entrando luz y me pareció ver una sombra de una niña ahí Yo era gonorrea, me tocó Porque si yo tengo problemas, marica, yo todo el tiempo estoy pensando a qué Transmilenio me lo va a tirar o cosas así Pensamientos oscuros La brujería es manipular la energía de una forma a la otra Y hay gente que sabe manejar energías más bajas un bajo astral y toda la vaina ¿Qué es un bajo astral? Es un ambiente teatral Teatral no sé lo que es, pero la que le están dando tío Oye, este chaval el chaval este nuevo con eso de las movidas astrales y tal se llevaría genial con Pacho yo creo que harían buena pareja cómica o de la que sea Quiere decir que tiene buen timbre de voz este tío al igual que Eduard Silva tiene un buen timbre de voz para contar historias ¿A quién? Si le da la oportunidad de culiarse a uno aquí, ¿a quién te culiará? Uy, no, ninguno No, pero a alguno, se tiene que culiar a alguno ¿A quién? agarra, 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 agarra Agarra, 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 agarra A quien llegara? ¿Sí llegaron, estamos felices? Y dice culiado a ti Yo ya comía asiático, entonces como que por ahí, yo me iría a por ahí. De hecho, hay un personaje que no hablaba mucho y me lo echaría justamente por eso. A mí tanto de nombres como mujeres, la gente así silenciosa me... No, venga, olemos. Oye, ese no sé quién es, no sé qué comediante es, creo que es la primera vez que sale en Kado, pero se llevó el título del capítulo, bien, bien, llegar y pegar, bien, bien. Si se para el lado de Jerónimo, pero si parece una pareja gay saliendo de teatro, o sea, parece el lado de Jerónimo. Miren, dígame si no tienen... Ay, un besito, besito. Blancheros no ha hablado más, ¿sabes? Venga, ¿no les ha pasado...? Yo he escuchado... ¿Quiere culear un negro? O sea, soy escéptico y a la vez no, weón. A mí una vez me han metido un susto, weón, re... Ahorita le voy a meter... Y me se me recuerda el capítulo 7. Oiga, me cambió la risa. ¿Por qué? No sé. El Tussi. El Tussi que daña. Eso... Eso que ha hecho Ibra fue el capítulo este... Que empezó a dar vueltas así y... Que decía... Lucho tiene una foto de mi mamá en bolas, ¿no? Algo así. Algo así era. Quiero recordar. Joder. O su mamá en bolas, ¿no? Tengo un short de ese momento, de la reacción mía, pero no lo recuerdo bien. Todo. El Tussi daña relaciones de pareja, weón. Tussi es una analogía al Tussi, weón. Lucy, ¿no la han visto? Sí, la he visto. Con Morgan Freeman y Scarlett Johansson. Yo creo que usted ha estado buscando esas cosas para meter, weón. No, es una analogía. El Paseo 5 también es una analogía, weón. Mi casino son las putas. Yo no pude ir a un puteadero y no meterlo. Lo que pasa en el puteadero es que yo no pude entrar y no meterle dos luquitas en una máquina. Yo entro a un puteadero y me tengo que cuidar así sea una puta. Claro, pero por más plata... Pero por más plata que usted se tire de una noche de putas, ¿qué se te dará? ¿2 millones? ¿3 millones? Por ahí. Si este marica se gasta eso, un estrato más alto se gasta 5 millones, 10 millones en una noche. Igual que en un puto casino, weón. La vareta es barata. Fue mi vareta. Sí, pero... Yo me di cuenta que la marihuana así... Dilata mucho la... Uy, no digas que dilata mucho la arena también. Y me pone la mano así. ¡Uy, güey! ¿Diste cuál es el culo también? ¿No le va a generar una especie de morbo a ese culo? No, porque es que los culos muy grandes tienden a sudar, weón. ¿Qué no pasó yo? ¡Resto! 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 Ser buen consumidor de marihuana es saber en qué momento consumir marihuana. ¡Resto! Pero no, pero yo no... Tranquilo, tranquilo. ¿Que la marihuana dilata, güey? Las actividades, güey, bueno... Antier, como que se me fue un cliente muy, muy bueno. Y yo me puse a pensar... Lavando la losa ese día... Yo, güey, yo ya fue... ¡Puta! ¿Qué voy a hacer? Porque empezaba... ¿Lavando la losa ese día así? ¿La lavó hasta hoy? Uy, entonces eso fue hoy, a eso me refiero... ¡A eso me refiero! ¡A eso me refiero! ¡Auxilio! ¡Que locos somos! ¿Qué os ha parecido este capítulo? A mí me ha encantado, me ha gustado más que el capítulo 79. Así que vamos de menos a más, de menos a más. A ver qué tal el capítulo 81. ¡Vamos allá! Ya sabes lo que voy a decir, ¿no? Bueno, ahora sí que sí, ¿eh? Vamos allá, con ánimo de ofender, capítulo número 81. La pierna. Amigos, si has llegado hasta aquí, que no sé cuántos minutos durará este vídeo. Ya que has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, ¿no? Suscríbete, dale a like, que es gratis. Yo te lo prometo que le das y no te van a cobrar nada nunca. ¡Nunca! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! Maguito, ¿viste el corto que hicimos, el short número 3? Sí, señor. Mucho mejor que el short número 2. ¡El short número 2 es arte! Y ahora profundo 3... No, ¿corte? Me gusta. ¿Puimos ir a llorar? Vamos. Aralgo. El tren sí me gustó, estaba muy divertido, muy loco, muy arriesgado, o sea, al principio yo era como que uno al tiempo estaba pensando que, ¿qué? Sí, al principio uno dice, uy, ahorita sale Liz o Ricardo, o algo así, al principio. ¿Y la actuación de Mir? Uy, una hora, maestra. ¿Pero qué actuación? Sí, solo tuvo que fumarse el porro y ya. Buenas noches y bienvenidas a un nuevo episodio de Diego, visitando estrellas. ¡Párquese ya de mi casa! ¿Qué es lo que pasa contigo, Nicolás? No, no, marica, tiene un huevo, bueno, una y media de la mañana te va mariqueando ustedes con eso. ¡Nicolás! ¿Qué es lo que tiene? Es que estoy enfermo. Yo antes de las nueve de la noche grabando ya huevo nada. ¡Joder, juezco, juezco! ¿Qué señora abajo cuántas veces ha subido a decirnos que por favor dejemos la bulla? Y ustedes no hacen eso sino hacer bulla y hacer bulla y joder y joder. ¡No, huevo, no, huevo! ¿Su mamá qué le dice, Luis? ¿Su mamá re fan? Siempre que llegó estaba viendo, o siempre me he felicitado, que... Cuando salió su underground. ¿Qué le dijo hoy por el short? Me envió un video porque lo estaba viendo con mi familia. Como que me envió una nota de voz diciendo como que no, el short estaba muy lindo al principio, pero después el gordo lo empezó a regañar a usted. Y por aquí se fue de la casa y usted acá estaba bien. Yo aquí lo dejaba jugar con sus cámaras lo que quisiera. ¿Cómo sigue la manito, Lesslie? Uy, tenemos que ver esos shorts en directo. Yo vi uno, que no sé si era el primero, yo vi uno que creo que era Amigos o Que Somos o algo así, porque creo que lo comentaban en un capítulo de Kado y lo vimos, creo que lo vimos en directo. Lo que sí vimos y está subido en el canal secundario es el underground de Dubán. Así que bueno, si lo quieres ver, abajo tienes el link del canal secundario y por ahí está. Si no, si pones Porto, Taco, Dubán, seguramente se hable. ¿Votaste que es un planito de secuencia? Sí, claro. ¿19, 17? ¿Para qué? ¿También es que Roger Dickens de Kepa? Dago García, hijo de puta madre. Hey, respeten a Dago García. Me paro por Dago. Hey, me paro por el paseo. ¿Me gusta el trabajo de Dago? El Dago y Dago. Vayan a Dago, dale, escribe, dice, no, mire, tengo el paseo, papi, usted la gorda, yo la polilla. Yo no le cobro un peso si me van a hacer todos los papeles. ¿Cuál es su película favorita de Dago? El del paseo. De la 1 a la 6 y las 12 que vienen. ¿Usted tiene una estatuilla del Dago y le reza a las bañanas cuando va a ponerlo? Yo no me quiero ganar un Oscar, me quiero ganar un Dago. Ese cortico de que tú eres un mafioso y que el billete es falso y tal. Me gustó. A mí me dieron el guión y me dijeron que fuera yo. Pero Nibra llegué con su camisa de flores y venda la hierba que se fuma. ¿A usted le pasa a Marcia lo que a mí me pasa con Marantoni? ¿Usted no ha visto la película que hizo Dago que la música la hizo marcando? Y esa fijación, pobre, ¿este la tiene por Ricardo Arjona? No, Ricardo Arjona me gusta la música, pero no hace nivel de... ¿A usted le gusta Ricardo Arjona? ¡Ey! 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 Mire, yo una vez tuve un sueño donde Dago García culiaba con Ricardo Arjona, escuchando Marantoni. ¿Cuál canción de Arjona usted dice es la mejor? ¿La del taxi? La del taxi es espectacular. Si Arjona viniera tú y le ibas al concierto de Arjona... Quise ir la última vez que vine, pero no pude. ¿Por qué? Estaba viendo el paseo, sí. Ya estábamos hablando en el carro y me dijo, usted tiene que ver a... ¿Cómo se llama Marantoni? Cantar. Dijo, yo quiero hacer comedia con ese man canta. Es que me parece que hay que cantar muy bien, güey. Vean en vivo. Veo el pino se de pan así. Igualito, igualito, igualito. Cómo, cómo hace, cómo hace, cómo hace. ¿Qué es lo que más le envidias a él? La actitud. Las curiadas que le metió a J-Lo. No, a mí eso no. Yo me curio a mejores, pero... ¡Qué no! ¿Usted tiene alguien así que usted adore que sepa que es un placer culposo? Bad Bunny. Pero también soy consciente de que hay artistas mucho mejores que Bad Bunny. Pero es que no es un man, sino que el man es muy comercial. Dago García. Camilo Sánchez y Camilo Díaz ahora están haciendo improv. Nos envía una historia de nuestro amigo Camilo Sánchez con los ojos vendados. Sí. Así. Pero ahí yo todavía no he entrado a clase. Está distriando con una piroa. Hoy aprendimos a detectar imágenes a través de los sonidos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah. Ah. ¿Usted viendo la película del Dago García? No. Documental de comedia en Colombia, ¿no? No, yo he pensado en hacer un documental sobre Con Ánimo de Ofender. De la idea. Se llama Boom Comedy Life. El Ibra hizo Drone History, ¿no? No sé quién es Bad Bunny, pero ese tal Dago no sé quién es. Y tampoco sé muy bien por qué lo comparan, porque según he entendido es actor, ¿no? Y el resto de artistas que han nombrado son cantantes. O sea, no entendí muy bien. Es el que el remate es una sola palabra. O un sonido, ¿no? ¿No puede ser tan bien? ¿Qué? 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 ¿Quién es para Popayel? Camilo Sánchez, Camilo Pardo y Gabriel Boriccio. Falta un camino ahí. ¿Qué libro? Falta. No, no puedo. El 22 estoy en clase. ¿Díaz no tiene shows? No. El 20, ¿no? Ah, ¿cuándo? ¿Socamoso? Ah, no. No, ¿sí? Ay, Manuel Chara. Soy más malo para producir esos shows, weón. Lo que yo le pregunto a la gente es, ¿cuánta gente le acaba el lugar? ¿De cuánto tiempo necesita el show? ¿Cuántos comedantes quiere que lleve? ¿Y de qué tipo de show es? Pero la gente le dice, no, necesitamos un show para promocionar la nueva Mazda que salió. Y uno dice, ah. ¿Qué cobramos nueve palos? ¿Descuentos? No, pues, 8, 800. ¿Descuentos? 8, 800. No, no tenemos tanto. Llame a... ¿Ago? Llame a un Gediondo que está pidiendo cabello. Pero si le dicen, no, no, un bar en 100 personas en Kennedy. Y uno dice, bueno, le mando a Díaz. Si no, no, por la anécdota. Con Ánimo a Ofender que lo llegamos a pensar en el Movistar Arena. Llena. ¿Pero se para en el Movistar? Sí. ¿Díaz? ¿Se para en el Movistar? Me paro hoy con mucho amor, weón. Así de... ¿Usted compraría la boleta para ir a ver? Antes, Gabriel Murillo ha nombrado a Norm MacDonald, que no es una hamburguesa, sino que es un comediante que yo recomiendo muchísimo buscarlo. Y también recomiendo mucho a Brian Regan, que es uno de los comediantes favoritos de Norm MacDonald. Así que si no lo conocéis y queréis ver comedia buena, ahí tenéis dos recomendaciones buenas. Oye, y Gabriel Murillo, que no se me olvide, en dos capítulos, en los dos anteriores, ha dado consejos de comedia. Y ahora una clase de teoría e historia de la comedia, ¿eh? Cuidado, cuidado que nos está haciendo spam indirecto de un compartir, de un taller que va a hacer, ¿eh? Pero verdad, ¿ustedes les va a tocar? Es difícil escoger, o sea, ¿quiénes van a dar por fuera? No, pero lo bueno es que pueden ser más de 12 porque el Movistar lo prestan por más tiempo. Hijo de puta, eso se fue. Pero sí, ¿tocas escoger bien los 12, papi? Lleves más de 12, ¿todo bien? Igual es que escoger bien los 25. Igual se debe corregir todos los errores que nos dejaron los shows de la gira. Se ve como llevan ustedes, ¿eh? Como, exacto. Lo que hablábamos ahorita, aquí no se para cualquiera, huevón. Los que vienen por primera vez y dicen, uy, gonorrea, yo no puedo decir eso porque en mi casa lo ven. Al gordo lo cogió la mamá y le dijo, ¿y qué? Entonces fumando vareta por allá y no sé qué. Mi mamá me va a decir algo por esa zanahoria. Comiendo zanahoria, ¿cómo así, Emir? Acá no lo trae marihuana. Y palamontes ni puta chimba. Ah, que Camilo dice que aquí hay cosas que son muy poquitas las cosas que uno dice que no salgan. No, lo que pasa es que también hay cosas que usted siempre ha querido decir y confesar, pero esta es una manera indirecta de confesar. Es que tiene un ojito de manzana. Y le pega la cámara. Y mis papás son más fans que mis fotos. Marica, la mamá de Camilo, siempre que uno va le pide fotos. A mí me he pedido otra cosa. Bueno. ¿La cucuta, su familia la ven? Lo único que me dice es, usted no salga a esa mierda. Así como le dicen todos los sacerdotes. Y el coronavirus, o sea, de todas estas. Yo creo más en la teoría de que la madre naturaleza, naturaleza, la contaminación, toda esa mierda es lo que genera ese poco de enfermedad. No, pero es que estoy contra, dice algo que... No, 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 es por la contaminación. Es porque la naturaleza quiere limpiar y dice lo mismo que usted. ¿Estás explicando algo? Esquita, ven acá. Ven acá. Ven acá, osquita. ¡Opa, pero ya! ¡Ay, marica, le dio calambre, güey! ¡Eso no se pierde! ¡Párense en puntas de los pies! ¡Ay, no! ¡Párense en puntas de los pies! ¡Venga, venga! ¡No, no, no! ¡Siéntese, siéntese, siéntese! ¡Siéntese, siéntese, siéntese! ¡No, pero así, siéntese! ¿Cómo es que usted más chistoso? ¿Sentado o de pie? Sentado. Yo acostado boca abajo, parí con los chistes. Y que me estén ahorcando. Nos toca mirar a ver qué hacemos. Yo he entrado al cuarto de Gabriel y me toca, si no hay una silla, de pie. En la cama no se sienta... No, si usted toca la cama le toca dar culo. Yo también tengo esa regla. En mi cama nadie se sienta con ropa. Y con vagina. ¿Ustedes molesta que se suban mascotas a la cama? Depende del tamaño de la mascota. También digamos un perro chiqui. Cuando digamos el perro de Natalia, se sube, no me incomoda porque es chiqui. A mí sí, mascotas, y tengo mucha aversión a los animales. No los puede ver. No los puede ver. Venga, Súper C. ¿Qué? ¿Súper C qué? ¿Qué? ¿Cómo le ha ido las veces que se ha parado? Bien, me ha ido bien. Sorprendentemente bien. ¿Cómo le ha tratado la ciudad? Muy bien. ¿Activo o pasivo? Y este NPC solo tiene dos respuestas. Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Qué le pasa? El Camilo ha hablado ahí del COVID. O sea que esto ya está cerca de la cuarentena. Y me habéis dicho que tenemos que ver en cuarentales. Tenemos que decidir si vemos en cuarentales. Por un lado tenemos que decidir si lo vemos entero o unos resúmenes por ahí que me han dicho que hay. Y luego por otro lado si lo vemos en directo y luego lo resubimos al canal secundario o lo subimos aquí. Así que bueno, os leo a ver qué es lo que os parece. Porque en directo voy a hacer alguna encuesta, pero van a ser menos personas que las que ven el vídeo luego aquí en YouTube. Así que quiero saber vuestra opinión. Por favor. ¿Qué se dedica, güey? Yo soy un héroe de sistemas. ¿Y usted en algún momento vendió más amor? No, mentira. ¿Todos los comediantes ya no pueden disfrutar la comedia? Después de que usted se vuelve comediante, usted ve a otro comediante y ya lo ve usted de una manera muy crítica. Yo hoy estaba presentando y yo estaba mamado, güeyón. Pero es que un open yo esté presentando y usted yo también me mamo. Pero si usted está en un open que presente, ¿usted se queda todo el open? Todo el show. Muy gordo. Gracias. Pero, Mago, ¿usted qué siente si es verdad? Mañana a ti no. Ya escogimos los doce. Y va él. Y usted no. No, sería triste. ¿Sí, le dolería? ¿No está? Sí, claro. Push. Es que... ¿Cuántos han pasado? ¿Para que los lleven a todos? Si son doce, supongamos. Escogen ocho, nueve. Y que los fans escojan dos. Uy, que sea por concurso, claro. Si se muere uno en el cartel. ¿No lo van a llevar los fans? Ay, bueno, pues yo quiero votar. Yo quiero votar. Díaz siriado. Yo no sé. Yo últimamente no me siento chistoso, marica. Pero al igual que usted sabe que lo van a llevar. Y que lo lleven a uno por compromiso o algo así no aguanta. Yo digo que Díaz está ahí porque se lo merece. Sí, 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 sí. Yo no, pero no es la manera de decirlo. El material que está haciendo es nuevo. Bueno, no, porque yo lo hizo como cuatro veces y pues me hago risa. Díganle, dale algo bonito. Díganle algo bonito. Díganle, dice Ricardo Arjona. No, no, no. No, son etapas. Son etapas y yo... Son muy largas en el pasado. Vea, parce, yo le voy a decir algo. Usted no tiene por qué deprimirse. Es alguien muy talentoso. No se deprime este huevón. Cagá la... Para mí es muy bueno que esté sintiendo eso. Porque cuando usted siente eso... Esa etapa pasa, esa etapa pasa. No, creo que... Esa etapa pasa. El profe lleva dos días haciendo como... Yo no voy a dejar que estos hijueputas los sigan. Están bañándose su corazoncito. Sin hacerlo yo primero. Pero voy a llorar. Mi carociera a la mierda. No, se la foto. Juan Carlos. Camilo tiene una parte resensible, güey. La pierna. Se la va a terminar de carga, a ver tú. ¿Qué es esta mierda? Es que esa es la comedia. No lo que usted se para, no. Tío, pero ¿está llorando de verdad? ¿O está como haciendo el papel? Como el tío es actor y tal, ya no sé. Pero parece que está llorando de verdad. Cavi, Cavi, Cavi. No, pero yo sí creo que todos hemos pasado por esas etapas y varias veces de que uff. O sea, la toma mierda. Yo creo... Pero Ilaria no está mal, güey. De hecho dicen que... O sea, las personas valientes son las que lloran frente a las cámaras. Ah, no. Es que la gente anda juzgando todo el tiempo, ¿sí, pilla? Por eso a uno le da miedo estas cosas de... ¿Cómo es tener que amar tanto? Es tener que sufrir para no dañar a la persona que usted ama, ¿sí me entiende? Aristóteles Sánchez. Y sale que lo dijo Tago García. Pero ustedes que tienen más experiencia, ¿cuánto tiempo puede pasar? O sea, si usted llega y le está haciendo bien, ¿en cuánto tiempo puede llegar ese bajón? Venga, ¿no creen que eso es falta de Dios? Por eso muchos comediantes, Andy Kofa meditaba tal, Rubén Williams duraba como... Porque toca conectarse con algo que a uno lo nivele y trate de leer la Biblia. Ahorita estoy leyendo Krishna y bueno, lo que sea que me haga sentir que el objetivo igual no es romperla. Pero hay que leer como un librito de comedia de vez en cuando. A final de año Rafa estuvo muy regañón conmigo porque me decía... Se volvió muy hostil, güey, ni en la cámara está muy hostil. Y fue porque un profesor me tenía, hijueputa, reventado. Y me decía el bachiller, el hijueputa, decía, allá el bachiller. Y eso era una, este, hijueputa. Pero es irónico que le digan triple, hijueputa, y haga así. Le digan bachiller y... Bueno amigos, hasta aquí esta mini maratón de Kado. Me ha encantado ver estos tres capítulos. Efectivamente ha ido de menos a más. Y eso que el primero era muy buen capítulo. También me ha gustado mucho. ¿Me habéis avisado de que se vienen los mejores capítulos? Creo que sí, tengo esa sensación. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. No me voy a poder ni despedir bebiendo como siempre. Porque ya me he bebido todo el té que tenía aquí. Así que hasta luego. ¡Suscríbete al canal!